Bejarano Boxing Team Bejarano Boxing Team Bejarano Boxing Team Bejarano Boxing Team No, no, dos, mojarle los puños, mojarle los puños, aquí nace el golpe, ve, y aquí regresa, uno, dos, venga, bien, todos, diez segundos, mojarle los puños, arriba, arriba, en la guardia, ahí nace y ahí regresa, eso, otra vez, ya ha cruzado, ya ha cruzado, bien, ya ha cruzado, bien, tiempo. Venga, 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 salgo, entro, 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 ent ¡Suscríbete! ¿Qué tal no es así? ¡Salvo, híbrido ya a su lado! ¡Salvo, híbrido ya a su lado! ¡Suscríbete! ¿Viene la red? ¡Sí! ¡Vibre! ¡Todo de estructura! ¡Sacado! ¡Viene la red! ¡Mario! ¡También libre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal amigos de Becarano Boxing Team? Es así como acabamos el genomito del día de hoy con los amigos invitados de Karateando esperamos que les agrade y que nos comparta un poquito el buen shock ¿Qué le pareció la actividad aquí con nosotros? Pues bastante cansada hace rato que no me movía como bien dices ¿no? ¿Cómo es? Una vida activa es una vida sana que se siente se siente la técnica y la amabilidad entre todo el grupo que practica aquí con nosotros ¡Gracias! Pues bastante humilde es el labor del profesor de venir a entrenar a todo quien quiera aquí abajo de un puente la verdad es que es muy inusual ver este tipo de trabajos y deberían de ser manipugidos ¡Gracias! A mi me da mucho gusto también que probaron precisamente el deporte y efectivamente pues el box es un deporte muy completo y pues practiquenlo chavos vean con el profesor de verdad que no se van a arrepentir yo vi el entrenamiento y todo y pues muy completo y pues muy bueno gracias pues bueno el profesor Pejarano nos dice con este ejemplo de que no hay ningún pretexto para que no practiques algún deporte entonces hay que hacer box así que yo me lo juro ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien amigos, hemos llegado el presente de nuestro programa de box entonces les voy a pensar en la escuela bueno lo arreglamos ahí con los pares pues bien amigos hemos llegado a nuestro final del programa de box entonces les estoy avisando que pensará él nos abrió las puertas a ver si les cuentas abierto y si si ustedes tienen alguna duda alguna pregunta si ustedes quieren invitarnos para que vayamos a la escuela aquí abajo en las redes sociales ustedes pueden comentarnos ya que pueden compartir los videos si no es por el momento yo soy Eduardo García y ¡Invíos los militantes!